Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy aquí. Celebramos hoy aquí en Burgos el Consejo Regional de la Mujer, un consejo extraordinario. Es el segundo que sacamos, que celebramos fuera de Valladolid. Será semipresencial, habrá un gran número, una gran parte de los componentes del consejo que estarán de manera presencial aquí, invitados especialmente las asociaciones de mujeres de Burgos, y habrá parte que nos sigan telemáticamente. Uno de los objetivos que nos marcamos al principio de la legislatura era sacar los distintos órganos de participación, celebrarlos en las diferentes provincias de nuestra comunidad, una comunidad tan amplia y una comunidad tan diferente y tan diversa. Dar a conocer en todas las provincias las funciones de estos consejos, el Consejo Regional de la Mujer, el de mayores, el de discapacidad, los diferentes consejos que van asociados a la consejería y a la gerencia de servicios sociales. La pandemia, evidentemente, el año que hemos vivido no nos ha posibilitado hacer esto y hemos empezado a hacerlo este año. Tuvimos el primero el 26 de marzo en Segovia, donde presentamos la evaluación de la estrategia y tenemos este segundo extraordinario hoy aquí en Burgos. El objetivo es presentarle al consejo, por un lado, esa evaluación de la estrategia que hicimos el 26 de marzo, se sometió al consejo para que hicieran una serie de aportaciones para que, tanto de manera individual, las distintas asociaciones que conforman el consejo regional, como las entidades en general, pudieran hacer sus aportaciones a esa evaluación externa. Por dar algunos datos de aquella evaluación, valoraba y evaluaba las políticas que en materia de igualdad se han desarrollado en estos primeros cuatro años de vigencia de la estrategia. En el 2017 fueron 181 actuaciones por un importe de 51,6 millones de euros, 204 en el 2018 por 283 millones de euros, 186 en el 2019 por 398,7 millones de euros y 181 en el último año, en el 2020, por valor de 429,2 millones de euros. En total, 752 actuaciones por un importe de 1.162,9 millones de euros. La estrategia tenía seis áreas, política institucional, empresa, empleo y tecnología, medio rural, educación y juventud, salud y políticas sociales y violencia de género. A partir de ese momento, una vez que tenemos esa primera evaluación externa, se les pasa o se les transmite el documento a las distintas entidades, a los distintos actores que forman parte del Consejo Regional de la Mujer, para que nos hagan aportaciones de cara al nuevo plan, para evaluar tanto las fortalezas de la agenda en los diferentes puntos de la Agenda 2020, el diseño y el enfoque transversal que tenía la agenda, el trabajo en red, la sensibilización creciente en materia de igualdad, un área de medio rural específica, que había una dinámica de crecimiento o la evaluación del esfuerzo. Y a partir de ahí, planteamos el nuevo plan estratégico de igualdad 2021-2025. Arrancamos hoy. Queremos enfocarlo, en este caso, una vez conocido el resultado de evaluación que nos han puesto encima las asociaciones y las demandas que ellos entienden que tiene que haber, queremos incorporar una nueva área de actuación a ese plan. En total serían siete áreas, política institucional y promoción de la participación. Queremos incluir la perspectiva de género en todas las políticas y procesos y profundizar en la transversalidad institucional ya iniciada. La segunda área sería la de empleo, promoción profesional y corresponsabilidad, cuyo objetivo es lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en el que las mujeres, especialmente las más vulnerables, las que en peor situación se encuentran, puedan acceder al empleo y a la promoción profesional. La tercera de las áreas sería la promoción de la igualdad y la innovación en el medio rural. Todas las políticas públicas deben estar alineadas con el binóvimio mujeres y medio rural. La cuarta, educación, comunicación y la cultura de igualdad. Tenemos claro que la educación en igualdad, desde las edades más tempranas, es la herramienta más fuerte, más potente que tenemos para promocionar esa igualdad y para luchar, sobre todo, con una de las grandes lacras que tiene esta sociedad, que es la violencia de género. En este nuevo plan estratégico que planteamos este capítulo va a tener un especial peso y vamos a hacer especialmente incidencia en esa educación en igualdad. El área quinta sería bienestar, salud y calidad de vida. El área sexta es la prevención de la violencia y promoción de la convivencia en igualdad. Se los decía, y me van a perdonar que condene, aunque sea hoy, el asesinato machista que se produjo en Valladolid, es la mujer de 56 años y, bueno, andamos pendientes, preocupados por esa mujer de 34 años, endoñinos, que también ha sido víctima de una agresión machista y que está ahora mismo en la UCI para la que le deseamos lo mejor. La violencia de género, el luchar contra la violencia de género, el intentar erradicar la lacra que es la violencia de género, es uno de los grandes objetivos de esta consejería, es uno de los principios que nos rigen y es algo en lo que tenemos que estar todos implicados, las administraciones y la sociedad. Es la gran lacra que tenemos, hay que trabajar en la prevención, hay que animar a las mujeres a que denuncien, a que denuncien esa violencia de género. Las administraciones estamos ahí, pero la sociedad también está ahí. para entrar en los cauces, en las distintas vías, para protegerlas, para ayudarlas, para darles un futuro y para ayudarlas a salir de ese círculo. El modelo de objetivo violencia cero de los servicios sociales de Castilla y León es una puerta de entrada para proteger a esas mujeres, pero también es una puerta de salida para normalizar su vida, para tener un futuro. Eso queremos dejarlo muy claro. El 012, el 016, animar a las mujeres a que denuncien, animar a las mujeres a que den ese paso porque realmente estamos ahí. Llevamos todo este año 2020, trabajando, el 2021, trabajando sobre una nueva ley de lucha contra la violencia de género, una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus familias, a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, hablando, consensuándola con los miembros del diálogo social, con las distintas organizaciones de mujeres. Y hoy mismo colgamos en la web de la Junta el anuncio de que iniciamos su tramitación. En breves semanas colgaremos el texto en gobierno abierto para que todas las asociaciones, todas las personas, toda la sociedad puedan hacer aportaciones a esa ley. Fuimos pioneros en Castilla y León con la ley de violencia de género. Servimos de modelo en el pacto de Estado. La ley nuestra sirvió de modelo en el pacto de Estado. Era avanzada. Incorporaba ya el tema, por ejemplo, de las agresiones sexuales como violencia de género también. Y es la línea en que queremos seguir trabajando, en seguir protegiendo a nuestras mujeres, en seguir protegiendo a las mujeres de Castilla y León. Y desde luego en poner todos los esfuerzos para luchar, para erradicar la lacra que es la violencia de género. Perdóname el inciso, pero creo que era importante y más en semanas como estas y en días como hoy. Y la nueva área, la última de las áreas que incorporará el plan, el área número 7 es la última que se incorpora, es la tecnología y la sociedad del conocimiento para la igualdad de oportunidades. Si algo nos ha demostrado la pandemia, si algo ha puesto encima de la mesa la pandemia, es el uso de las nuevas tecnologías, es la importancia que van a cobrar todas las áreas STEM, las áreas científicas, las áreas técnicas. Hay que profundizar, hay que trabajar en ese sentido. Las mujeres no podemos o no pueden quedarse atrás, son necesarias, son importantes, trabajar en todas estas áreas técnicas, en todas estas áreas científicas. Andamos en un proceso de modernización, modernización de nuestra comunidad, modernización de los servicios sociales, incorporación de todas esas nuevas tecnologías, tecnologías, la domótica, la inteligencia artificial, las nuevas aplicaciones. Y ahí es importante el papel que va a jugar la mujer. Por eso entendemos que este área es importante y queremos que aparezca reflejada como tal en el nuevo plan que iniciamos la tramitación en el Consejo Regional de la Mujer hoy, pidiéndole a las distintas entidades, a las distintas asociaciones que lo conforman, sus aportaciones para incluir en el plan. A partir de aquí, bueno, seguimos trabajando y en breves fechas también, una vez que tengamos recopilado y hecho todo ese trabajo, se lo presentaremos. Nada más y quedamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. ¿Esa nueva ley, ese nuevo plan que se intenta tramitar hoy, va a suponer cambios sustanciales en la lucha contra la violencia de género? A ver, son diferentes. Por un lado es la ley, la ley contra la lucha de la violencia de género. La directora general que me acompaña se la puede resumir un poquito más los cuatro ejes principales en los que se está trabajando en esa ley. Y el plan de igualdad incorporará medidas, medidas importantes, en la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Tenemos que tener claro que la mayor desigualdad que hay es la violencia de género. Estamos poniendo en marcha, por ejemplo, el programa de empresas comprometidas con la igualdad en Castilla y León, que pretende, por un lado, la formación de las mujeres más vulnerables en lo que las empresas necesitan, en las materias que las empresas necesitan, la incorporación en esas empresas de estas mujeres. Es decir, por un lado le damos la formación a las empresas en igualdad, incorporamos dentro de esos protocolos, de esos convenios que estamos firmando, incorporamos a las mujeres al mercado laboral dentro de estas empresas y hacemos una especial atención a la lucha contra la violencia de género, a la promoción, a la difusión de esos teléfonos, el 016, el 012, de esos mensajes de lucha contra la violencia de género. Es una implicación de estas empresas con la igualdad y, sobre todo, con la lucha contra la violencia de género. Ruth, si quieres dar cuatro pinceladas de la nueva ley sobre la que se está trabajando, ya les digo, el texto, el borrador del texto, el anteproyecto, lo colgaremos en tres, cuatro semanas en gobierno abierto. Pues aunque es una ley nueva, parte de la ley antigua. Entonces, lo que se ha tratado es de mejorar la ley que teníamos, ampliando el acceso a los recursos, los propios recursos para las mujeres y las personas dependientes a su cargo, la nueva entrada de nuevas violencias que, por desconocidas o porque no estaban tipificadas o porque no se habían definido, pues violencia vicaria, ciberviolencias, bueno, pues este tipo de cosas que mejoran no solamente las posibilidades que se pueden dar, sino la situación de las mujeres y el acceso de las mujeres a los propios recursos de la Junta. Son 60 artículos. O sea, lo que hace es cambiar, o sea, mejorar un poco lo que estaba. No es que se pueda decir en dos pinceladas, sino lo que vamos ampliando es todos aquellos inicios de la anterior ley se van ampliando, bueno, pues a dar mayores coberturas, mayor seguridad y mayor protección a las víctimas. ¿Qué tipos de violencias se van a incluir? Bueno, pues ocho o nueve violencias más que van en este área, pues las ciberviolencias, las violencias que no estaban, que las conocemos que están, pero que no las teníamos como tal tipificadas, ¿no? Es cierto que, como decía la consejera, la ley del 2010 ya era amplia, sobre todo en relación al resto de las que tenían las otras comunidades autónomas. Nosotros lo que hacemos es mejorarlas, sobre todo es mejorar las definiciones y amplitud, pero van todas en el sentido de estas nuevas violencias que no conocíamos, que se podían dar ese tipo de agresiones, sobre todo por medio de redes sociales y que eran desconocidas en el 2010 cuando se hizo la ley antigua. En cuanto a educación, ¿qué es la clave para erradicar esta lacra? No sé qué novedades van a introducir, de lo que se llevan muchísimos años trabajando en educación y parece que algo no estamos haciendo bien para cómo van a exportar. ¿Qué novedades o cómo lo quieren enfocar para...? Sí, a ver, las distintas consejerías nos aportarán esos nuevos planes de estudio, esos nuevos programas que incluiremos, tanto en educación reglada como en educación no reglada. También se pondrán programas en marcha, el plan contemplará programas o iniciativas puestas desde la propia consejería de familia a fomentar en los centros, en horarios lectivos o fuera de los horarios lectivos. Los iremos detallando en el plan. Tienen que, a raíz de las distintas aportaciones que nos hagan, se los presentaremos todos estos nuevos apartados. Hay que tener en cuenta que hoy es el primer paso, determinando las áreas, escuchando las aportaciones que nos hace la sociedad en el fondo, las distintas entidades y los distintos miembros del Consejo Regional de la Mujer, para tener en cuenta también lo que ellos nos demandan o lo que ellos que están día a día con las mujeres, día a día con las personas, consideran que es importante incluir. Pero del análisis del anterior plan se ve que es importante, es fundamental incidir en la educación desde las primeras etapas. ¿Y en cuanto a la inserción laboral de la mujer que ve que es un compromiso que se introduce o se tiene que introducir en el novedor? Sí, uno de los planes es el que les estaba contando, por ejemplo, esa colaboración que estamos haciendo con las distintas empresas. Hemos firmado ya convenio con Gullón, hemos firmado convenio con Execil, que son más de 90 empresas. Hemos firmado convenio con Caja Rural. Por un lado, desde la consejería se les da formación a los trabajadores de estas empresas, formación en igualdad. Se les ayuda a redactar, a elaborar esos planes de igualdad que tienen que tener las empresas. Y por otro lado, estas empresas, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico que es más fácil, en el caso de Gullón, nos demandan una formación específica a las mujeres para poder incorporarlas luego como trabajadoras en su fábrica. Entonces, a través del PENCIL, del programa PENCIL de la Fundación Santa María la Real, se está diseñando esa formación específica para que se incorporen laboralmente en Gullón. El compromiso nuestro es formarlas, el compromiso de las empresas es contratarlas. ¿Y hay acuerdo con alguna empresa de Burgos que nos pueda comentar? Estamos trabajando sobre ellos. Hemos empezado dentro de Execil. Hay una serie de empresas de Burgos. Firmamos un convenio con Federación, Fundación, Execil, perdonadme el nombre, hay veces que se me despista. E iremos firmando convenios con todas las empresas que nos los vayan solicitando, por supuesto. ¿Y cuántas empresas hay? ¿Y cuántas empresas no vamos? Ahora mismo hemos firmado Execil, son 90. Hemos firmado Gullón, hemos firmado Caja Rural y tenemos previsto firmar en los próximos días, me parece que es con FCC, por ejemplo. Entonces, seguimos trabajando en todos esos convenios. Hay que tener en cuenta que los convenios son iguales porque persiguen un objetivo común, pero también son diferentes. Cada uno tiene su peculiaridad debido al tipo de empresa. Gullón, por ejemplo, es una empresa muy localizada en una provincia, en un municipio. Caja Rural, por ejemplo, tiene una implantación en todo el territorio de nuestra comunidad. Entonces, se trata de ir adaptándonos a las características de las propias empresas de manera que, sobre todo, se llegue a la mayor parte del territorio de Castilla y León. Es difundir el programa, insertar esas mujeres y, además, visibilizar esa lucha contra la violencia de género. En cuanto a los planes de igualdad, ¿hay carencia? Ya no tengo ninguna mentira, sino en las medianas y pequeñas. ¿Los invitados se han quejado en alguna ocasión de que no desarrollamos un plan de igualdad? Sí, ahí estamos a su disposición. Entra dentro también de los distintos convenios que estamos firmando para ayudarles a poner en marcha, diseñar y arrancar con esos planes de igualdad. Ahora mismo me parece que es a partir de 50 trabajadores cuando son obligatorios estos planes de igualdad. En las empresas más pequeñitas no lo son. Sin embargo, nosotros estamos orientándolas y estamos ayudándolas. Hemos creado también en estos meses esta legislatura el Banco de Buenas Prácticas, de empresas que tienen, por ejemplo, el distintivo óptima o que tienen estos planes de igualdad para que el resto de empresas, que a lo mejor les cuesta un poquito más ponerlos en marcha, bueno, pues por temas de personal o por otra serie de problemas que puedan tener, puedan tener esa referencia para empezar a implantar estos planes dentro de las empresas.